¡Hola Arturito! Hoy vamos a enseñarles a los niños cómo contar una historia. ¡Hola niños! ¡Hola profesor Stein! ¿Y cómo contamos una historia? Bueno, por si no te has dado cuenta, todas las historias, los cuentos, las películas y hasta las noticias tienen un inicio. Así como, había una vez o hace mucho tiempo. Eso es lo que llamamos inicio. Inmediatamente después viene el desarrollo, que tiene que ver con qué sucedió después del inicio. Y también tienen un final, que es cómo se resuelve toda la historia, o el cuento, o la noticia. ¡Oh! Entonces, no me queda muy claro. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor, profesor Stein? A ver, déjame pensar un momento. ¿Está bien, profesor? Aquí, desde la Tierra, llamando al profesor. ¡Profesor Stein! ¡Profesor! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Qué tiene, profesor? Ya tengo el ejemplo que me pediste, a propósito de la Tierra. ¡Ven, acompáñame! ¡No te quedes pegado en el afiche! ¡Ven, Arturito! ¿Qué vamos a ver, profesor? Es lo que te quiero explicar, Arturito, de cómo se cuenta una historia. En este ejemplo, te mostraré una noticia que ocurrió hace mucho tiempo. La llegada del hombre a la luna. ¿Y es lo mismo, profesor? ¿Una historia, una noticia o un cuento? No, no son lo mismo, Arturito. Pero la forma en que se cuentan es casi la misma. Recuerda, inicio, desarrollo y final. ¿Estás listo para comenzar? ¡Sí, profesor! ¡Estoy listo! Entonces, ¡que comience la función! Se inicia la aventura. Los relojes marcaban en Chile las 9.32 de la mañana del miércoles 16 de julio de 1969. La cuenta regresiva había culminado. Y la gran hazaña del hombre, poner un pie en la superficie de la luna, recién comenzaba. Ese era el inicio de la historia. Ahora viene el desarrollo. Fíjate bien. ¡Qué divertido, profesorista! ¿Cómo te mire la historia? La llegada del hombre a la luna, paso a paso. Los experimentados astronautas se levantaron de madrugada y después de chequeos médicos de rigor, desayunaron y fueron asistidos para introducirse en los complejos trajes espaciales. Luego fueron conducidos a la plataforma de lanzamiento, donde entraron a la cápsula. El cohete Saturno V y sus tres tripulantes, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, dejaron la Tierra acompañados por un ensordecedor sonido y una gigantesca llama roja. Los cinco motores del vehículo espacial, en conjunto alcanzaron una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, impulso necesario para vencer la fuerza de gravedad. El módulo lunar, águila, se desprendió del cohete Saturno V y descendió en la luna. Se posó sobre su superficie el 20 de julio de 1969, en la zona llamada Mar de la Tranquilidad. Eran exactamente las 10.56 pm, cuando Armstrong descendió por una escalerilla con su traje espacial y puso el pie izquierdo sobre la luna. Sus primeras palabras fueron, Estoy al pie de la escalerilla. Las patas del águila solo han deprimido la superficie unos cuantos centímetros. La superficie parece ser de grano muy fino. Cuando se la ve de cerca, es casi un polvo fino. Muy fino. Ahora salgo de la plataforma. Luego diría la frase histórica. Este es un pequeño paso para el hombre. Un salto gigantesco para la humanidad. ¡Bravo! ¡Bravo! El hombre llegó a la luna porque se creó este... ¡Un gran salto para la humanidad! Muy bien, Arturito. Ese es el final de la historia que quedó para siempre escrita en la historia del hombre. ¿Te diste cuenta? Vimos un inicio, un desarrollo y un final. ¡Sí, profesor! ¡Fue emocionante! Ahora me di cuenta que esta hoja tiene imágenes de la película que vimos. Esta hoja, como tú le dices, en realidad es un afiche. ¡Ah! ¡Sí los he visto antes, profesor! ¡En la calle hay siempre muchos afiches! Así es. Y contienen información de seguridad, de productos, salud, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Los afiches se entregan información, ya sea en imágenes o palabras. Dime, Arturito, ¿qué información observas en este afiche que te llamó la atención antes de entrar al cine? Me llamó mucho la atención la nave espacial y la frase que decía, ¡viaje a la luna! ¡No se lo pierda! ¡Y también la luna! Muy bien, identificaste los tres elementos que componen el afiche, las imágenes, la frase de apoyo y eslogan y la invitación a que hagamos algo, en este caso, a ver la película. ¡Uy! ¡No sabía que era tan talentoso para descubrir el contenido de un afiche! Eres muy talentoso, jovencito, y me gustaría enseñarte algo más. ¿Quieres, Arturito? ¡Sí, profesor Stein! ¡Claro que quiero aprender! Muy bien, jovencito. Ya sabemos cómo hacer una historia o un cuento. Vimos la película de la llegada del hombre a la luna. También sabemos las partes que componen un afiche, ¿verdad? ¡Sí, profesor! Bueno, ¿qué observas aquí sobre el escritorio, Arturito? Es un periódico, profesor Stein. ¡Ah! ¡Y tiene la noticia de la llegada del hombre a la luna! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Has identificado una noticia, jovencito! ¿Qué es otra forma de comunicar un acontecimiento? Con un inicio, un desarrollo y un final. ¡Correcto, Arturito! Pero además, una noticia debe responder ciertas preguntas que la identifican como tal. Estas preguntas son las siguientes. A ver si sabes responder, Arturito. ¿Qué ocurrió? La llegada del hombre a la luna. ¿A quiénes les ocurrió? A los tres astronautas, profesor. ¿Cuándo les ocurrió? El 20 de julio de 1969, profesor. ¿Por qué les ocurrió? Porque eran experimentados astronautas, profesor. ¿Cuál es el propósito del texto leído en la noticia? Informar que el hombre había llegado a la luna. Una vez más, Arturito, me has sorprendido. Porque pusiste mucha atención en la película. Y pudiste responder todas las preguntas que conforman una noticia. Te felicito, jovencito. Ahora, jovencitos, ustedes, junto a su profesor o profesora, ejercitarán en su cuaderno de trabajo, analizando otros ejemplos, tanto de cómo hacer un cuento, cómo identificar un afiche y cómo hacer una noticia. Sí, amiguitos. Hagan de sus actividades algo entretenido. Y apoya a tus compañeros cuando lo necesiten. Y no olviden nunca, respetar para que te respeten. ¡Nos vemos, jovencitos, en una próxima teleclase! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Chau!